¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Claro que sí amigos, porque con Ovelar y Fariñes, Millos da inicio a su pretemporada 2018. Los dos refuerzos confirmados de Millonarios para esta nueva temporada estuvieron presentes en los exámenes médicos realizados a todo el plantel. El arquero venezolano Wilker Fariñes, procedente del Caracas FC y el delantero paraguayo Roberto Ovelar, quien llegó del Junior de Barranquilla, son por ahora las dos caras nuevas de Millonarios para el 2018 y estuvieron presentes en el primer día de la pretemporada del Cuadro Azul, en el que se realizaron los exámenes médicos a todos los miembros del plantel. Los entrenamientos de los próximos días serán liderados por Hugo Gotardi y Guillermo Cinchetti, ya que el técnico Miguel Ángel Russo continúa su proceso de recuperación en Argentina tras la cirugía realizada por un problema de vejiga. Se espera que el entrenador argentino se vincule al club el 20 de enero, pensando en la Super Liga Águila Antliatlético Nacional y otros retos de la temporada que incluyen la fase de grupos de Copa Libertadores ante Corinthians, Independiente y Deportivo Lara. Durante la pretemporada, Millonarios jugará el torneo Fox Sports, en el que se enfrentará América, Santa Fe, Deportivo Cali en el Campín. Así que amigos, ya tenemos 100% confirmados y en exámenes a los dos nuevos refuerzos de Millonarios. Se espera que a más tardar esta semana se incorporen los que supuestamente ya están en el equipo. Así que amigos, si no se quieren perder las últimas noticias de Millonarios, los invito a que se suscriban. Si les ha servido esta información, por favor regálenme un like, compartan con sus amigos para traer más hinchas de fútbol profesional colombiano. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau.